¿Qué es el tema de Beltrán? De pioneros y de política de Estado. No nacimos ni a la vera de la ruta, ni del ferrocarril, ni a la vera de los ríos. Entonces, cuando uno mira a Beltrán, ve que está enclavado en el centro de la isla y donde fue proyectado en función de la sistematización de ríos que hicieron los galeses. Creo que muy feliz porque hemos dado paso adelante y porque tenemos que olvidar, hay veces que nos acostumbramos a sufrir y entonces todo se versó sobre la demanda cautiva que representaba en este caso el Banco Patagonia. Y esto es una mirada que manda el gobernador de la provincia con su gabinete para realmente avanzar y poder integrar a través de ese agente financiero a los pueblos de la provincia. Así que muy feliz, especialmente por esa reparación histórica que mencionaba de Beltrán y saber que ese edificio del banco lo hizo el pueblo. Y creo que en ese sentido, aunque ya no estén muchos, van a estar en algún lugar un brinco de su espíritu de alegría por esto que se ha logrado hoy. Muy feliz realmente. Sé que en muchas de las críticas que hubo de la oposición, hay veces que la oposición sufre el síndrome de la oposición. Entonces, cuando está del otro lado cree que no se va a cumplir todo lo que a ellos se le plantea. Yo creo que un Estado responsable y donde todos practiquemos algo que mencioné, que es ver cómo logramos la participación de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Hoy se desarrolla tema de medio ambiente y se pone el tema educativo. Tema de seguridad vial y se pone el tema educativo. También hay que poner la educación para el consumo. Si logramos esa participación ciudadana, todas esas dudas que tenían hoy muchos de los chicos, que valoro, creo que las vamos a combatir con la presencia y el derecho que le corresponde a nuestro pueblo y saber que tenemos que defender nuestros derechos y también responder a nuestras obligaciones. Listo, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias.